¿Qué tal? Buenas tardes, don Carlos Cuesta. Muy buenas, muchas gracias por entrar con nosotros y por atendernos. Estábamos hablando de este documento de la Generalitat Catalana, donde pone sin miramientos 24 de marzo, y pone abiertamente, mayores de 80 años, y pone no soporte ventilatorio, no apoyo, no soporte ventilatorio, es decir, fuera, ni respirador ni historias, no ha habido ni media reacción, ni del vicepresidente social Pablo Iglesias, ni de la Generalitat, ni una sola columna en un apartado de la prensa progre. ¿Qué pasa en España, don Luis? Bueno, lo que pasa es algo muy simple, que el Gobierno está en estos momentos contra las cuerdas, se acumulan las causas judiciales contra Pedro Sánchez y sus ministros por la negligente gestión de la pandemia, el otro día comentábamos que hay más de 60 causas ya en el Supremo esperando a ser tramitadas, causas contra el Gobierno, y bueno, pues algo tiene que hacer el Gobierno. Entonces, la manera que ha elegido de contraatacar es centrar el foco en una autonomía, que es la Comunidad de Madrid, intentando con eso derivar las responsabilidades y decir, no, no, la culpa era de Ayuso. Bueno, eso pues es un argumento bastante pobre, que tiene básicamente dos contestaciones. Primera contestación. Los ancianos han muerto masacrados en residencias de toda España, no solo de la Comunidad de Madrid. Por tanto, como mucho, el Gobierno podría tratar de defenderse diciendo que la responsabilidad era, no de la Comunidad de Madrid, no de Ayuso, sino de las comunidades autónomas en general. Por ejemplo, de esa Comunidad Autónoma Catalana, cuyo documento estaba usted ahora mismo comentando, en la Comunidad de Madrid, pues están diciendo que si había un documento que decía que a los ancianos, con determinado deterioro cognitivo, no se les tratara. No, no, en Cataluña fueron mucho más lejos. A los que superaran una cierta edad, directamente no había respirador. Bueno, pues eso podría ser quizá una línea de defensa coherente del Gobierno, decir, no, es responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero es que tampoco sirve esa línea de defensa, por una sencilla razón, porque a partir del 14 de marzo, en este país había un mando único, mando único del que dependían, de forma directa, lo dice el decreto del estado de alarma, todos y cada uno de los miembros del personal sanitario, tanto público como privado. Por tanto, desde el 14 de marzo, el señor Illa, y posteriormente, desde el 19 de marzo, Pablo Iglesias, por delegación, podía haber perfectamente ordenado enviar a sanitarios a las residencias, o podía alternativamente haber ordenado enviar a los ancianos a los hospitales, o haberlos llevado a otros sitios, si no había sitios en los hospitales cercanos. No hicieron absolutamente nada. Pero es que, incluso antes del estado de alarma, como usted mismo publicó en OK Diario, don Carlos Cuesta, el 5 de marzo, ya había emitido una orden, perdón, una recomendación, porque todavía no era mando único, el gobierno, diciendo, que a aquellos ancianos, que presentaran síntomas respiratorios, pues, los mandara, no al hospital, sino a su habitación, a aislarlos. Y efectivamente, aislados en su habitación, han muerto miles de ancianos, sin retrovirales, sin sedación, en muchísimos casos, han muerto sin respiradores, han muerto asfixiados, absolutamente solos, en sus camas, sin que sus familias pudieran hablar con ellos, sin que nadie les atendiera, y en muchos casos, sin que sus familias supieran siquiera, que se estaban muriendo sus mayores. Don Luis, déjeme que le pregunte, porque lo que usted ha descrito, que es así, literalmente, ha tenido de pronto un compañero de viaje, un tanto inesperado, estábamos hablando antes en el programa, de hecho ha intervenido en el programa una persona de la Comunidad de Madrid, de pronto aparece Ciudadanos, y se convierte en Madrid, en el elemento necesario para lanzar o para reforzar ese mensaje, un mensaje extrañísimo, citaba usted, Don Luis, efectivamente esa recomendación que hizo el Ministerio de Sanidad el 5 de marzo, que además la elevó a orden ministerial, y por lo tanto con fuerza de ley, un 19 de marzo. Todo ello antes de lo que supuestamente está denunciando en estos momentos, Reyero. ¿Qué pasa con Ciudadanos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Está en un viraje? ¿Está en un reposicionamiento? ¿Quiere pactar con aquellos que antes veía la banda? ¿Los llamaba así? ¿Una banda? Vamos a ver, que Ciudadanos está en un viraje, yo creo que es poco discutible, puesto que ha apoyado las dos últimas prórrogas del estado de alarma, absolutamente injustificables, y bueno, pues vamos a ver, Ciudadanos es un partido en estos momentos en vías de extinción, y posiblemente pues estén intentando sus componentes buscar acomodo de cara al futuro. Pero bueno, todo eso son juicios de intenciones. Yendo a lo concreto, en Madrid, y no me gusta centrar la discusión en Madrid, porque es que pasó en toda España, no solo en Madrid, la masacre de ancianos. Pero por hablar del caso concreto de Madrid, a mí me parece muy bien que se saque toda la información, que la Consejería de Asuntos Sociales que dirigía Reyero, pues saque todos los mails que ha intercambiado con la Consejería de Sanidad. A mí me parece que aquí todos los que tengan responsabilidad mayor o menor en la muerte de los ancianos, pues deberán responder en los tribunales. La responsabilidad principal era del gobierno de Sánchez, pero por supuesto las comunidades autónomas también tendrán que dar explicaciones como autoridad secundaria de lo que hicieron o dejaron de hacer. Entonces, a mí, en principio, que se saque toda la información me parece estupendo, incluso aunque se haga por motivos espurios. Pero, a mí hay cosas que me chirrían un poco en lo que es el discurso de Reyero, que básicamente son dos. Primero, ha sacado una serie de e-mails diciendo que le dijo a la Consejería de Sanidad de Madrid que el protocolo que se mandaba, que podía ser ilegal, que era poco ético para con los ancianos, bueno, pues puede tener razón, pero entonces, ¿por qué lo envió? Porque las residencias de ancianos eran responsabilidad de su consejería, la Consejería de Asuntos Sociales. Y segunda cosa, tan preocupado estaba por los ancianos el señor Reyero, que resulta que no asistió a ninguna de las 21 reuniones que se convocaron en la Comunidad de Madrid para tratar el tema de las residencias de ancianos. A mí esos dos detalles, pues hombre, no me dejan muy tranquilo en cuanto a las intenciones últimas de la filtración de información que ha habido. Ahora bien, yo le pediría a la Comunidad de Madrid que actúe con la máxima transparencia y que saque toda la información. Y en concreto a mí me interesaría mucho saber una cosa, y es, ¿qué hicieron tanto la Consejería de Asuntos Sociales como la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para advertir al mando único de lo que estaba pasando? Es decir, me parece que alguien debería decirnos, pues nosotros en tal fecha comunicamos al que era el máximo responsable, el vicepresidente de Asuntos Sociales, lo que estaba pasando y nos contestó tal o tal otra cosa. Don Luis, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a usted, don Carlos Cuesta. Gracias a usted,